Digi Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachis! ¡Uy! Tengo algo para contarles Estoy digi, mega, archi emocionado ¿Saben lo que pasó? ¿Inventaron una nueva computadora? ¿Crearon una máquina para viajar en el tiempo? No ¡Cachapa chapa! No ¿Y entonces? ¡Cachacha! Invitaron a Rocío Bot al primer congreso de robots diseñado por chicos y chicas ¡Sí! ¡Cachacha! ¡Sí! ¡Tenemos que felicitar a Rocío Bot! ¿Pero dónde está? ¿Y? ¡No tan rápido! Antes del encuentro tenemos que mandar una presentación digital de Rocío ¿Una presentación? ¡Muy sencillo! ¡Ajá! ¡Ajá! Con ustedes... ¡Rocío Bot! ¡La primera robot creada en nuestra casa del árbol! ¡Ja! ¡Es una buena presentación! Pero lo que tenemos que hacer es una presentación digital ¿Presentación digital? ¡Sí! Una presentación digital es un recurso que nos permite compartir ideas e información ¡Ja! ¿Todos listos? Entonces manos a la compu Las presentaciones tienen diapositivas que son como hojas digitales en donde podemos agregar textos, imágenes, sonidos, gráficos y hasta videos Empecemos por el principio Lo primero que tenemos que seleccionar es el tema de la presentación Este incluye colores, fuentes, efectos y fondos predeterminados para nuestras diapositivas ¡Atención! Para elegir el tema tenemos que tener en cuenta qué queremos contar, dónde compartiremos nuestra presentación y quiénes van a verla Esta me gusta ¿Y ahora? Ahora podemos insertar un texto para escribir Tenemos que asegurarnos de que el cursor esté titilando ¡Pling! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Así! En la primera diapositiva podemos poner el nombre de Rocío Bot ¡Tarán! ¡Ah! ¡Eh! Mejor déjame a mí ¡Tarán! ¡Oh! Pero Rocío Bot no es una robot terrorífica ¡Wow! ¡Claro que no! ¿Vieron qué importante es la elección de la tipografía? Y no sólo eso Cuando escribimos es importante elegir colores que se diferencien del fondo Además hay que elegir una letra fácil de leer y por supuesto un tamaño apropiado ¡Uy! ¡Quedó buenísimo! ¿Y si le agregamos una foto? ¡Ja! ¡Gran idea! Para eso vamos a insertar imagen y elegimos la foto que nos gusta ¡Sí! ¡Listo! Guardemos nuestra presentación con un nombre claro Así evitaremos perder todo lo que trabajamos ¿Te gusta Rocío Bot? Tenemos la presentación para que nuestra amiga vaya al congreso ¡Ja! ¡Super Tablet! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Desafío Resuelto! ¡Somos los héroes de la Argentina! ¡Viva! ¿Habrá llegado al congreso Rocío Bot? ¡Seguro que sí! Debe estar rodeada de robots de todo el mundo pasándola genial ¿Ah? ¡Rocío Bot! Y ojo Cam Antes de mostrar una presentación siempre es mejor tener una segunda mirada ¡Nueve ojos miran más que ocho! ¡Ja, ja, ja! Echemos un vistazo ¡Ah! ¡Tengo el diagnóstico! ¡La presentación está! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Bravo! Pero todavía pueden sumar algo más ¿Pero qué más podemos agregar? Efectos ¡Exacto! Llegó el momento de darle movimiento a los elementos que ya tenemos en nuestra presentación Los efectos nos ayudan a darle más dinamismo a la presentación Podemos animar tanto los textos como las imágenes Y así organizar en qué orden aparecen ¡Qué divertido! Tenemos que hacerlo en todas las diapositivas ¡Ah! En realidad nos conviene agregar efectos ¡Pen, pen, pen! Solo a los elementos más importantes Así podemos destacarlos ¡Existen distintas animaciones! Solo se trata de probarlas y elegir la que mejor funcione para lo que queremos contar ¡Muy interesante! ¡Ahora sí, Rocío Bot está lista para el encuentro de robots! ¡Lo logramos! ¡Desafío resuelto! ¡Somos los Vigieros de la Argentina! Llegó el momento de despedir a Rocío Bot. ¡Sí! ¡Ojo! No tan rápido. No se olviden de guardar los cambios que hicimos y de llevar la presentación. ¿No? ¡Sí! ¡Buen viaje, Rocío! ¡Y hace muchos amigos robots! ¡Cachacha! ¡Gracias! Gracias.